hola muy buenas vamos con lo que indico en el título del vídeo este vídeo está motivado por un usuario que me preguntaba si sabía dónde encontrar el upc que es un código que identifica a cada álbum en freshtun bueno freshtun y en todos sitios lo que no sabe este hombre cómo encontrarlo en freshtun o freshtuns no sé cómo se pronuncia bien tengo un inglés lamentable y vergonzoso bueno vamos a ver por qué este hombre no encuentra el upc vamos a entrar a un álbum aparece aquí información al respecto sobre lo que es y ese reces el código que identifica un álbum el upc a una canción en concreto no aparece por ningún sitio pero sí que aparece vamos a volver atrás a la lista de álbum y en lugar de darle directamente sobre el nombre vamos a ir a details ahí es donde aparece tenemos el upc y src pues nada más el vídeo no da para más si tienen cualquier duda más me la comentan en el caso de que pueda solventarla pues responderé apoyarme con un like por favor buen día chao gracias gracias